Hola, juventud. Bueno, ok, ya tengo. Sí, ya sí. ¿Cómo estamos por allá? Por aquí no hay basura. Usted no tiene basura. Bueno, señores, miren. Ay, no toquen ese tema, por favor. Ustedes, yo no sé si la palabra existe. En basurados estamos nosotros. Lo que en significa adentro, ¿verdad? Entonces, ustedes son embasurados. Mire, yo creo que ustedes trataron de alguna manera el mismo tema relativo a cosas diferentes. Uno, yo personalmente no le perdono a Manuel Jiménez no haber solicitado esa auditoría. No. No hay por qué perdonáselo. Una porque, ¿cuánto tiene? ¿Ya tiene un año y tres meses en la alcaldía? Yo creo que tiene un año y cuatro, casi cinco. O en abril. Sí. Entonces, uno no tiene que perdonar. Yo le puedo perdonar. Y la otra cosa, que es imperdonable para Manuel Jiménez, yo entiendo que había corrupción, pero no me lo dice un papel. No. Él rompió los contratos con la compañía recolectora de basura, que uno sabe que era un tigreaje peledeíta, pero él no tiene pruebas para presentarla. Rompió con todas las empresas al mismo tiempo sin comprar los camiones. Él no sabía que los camiones de basura no están disponibles. Alguien no se lo dijo, no tenía un asesor. Y no solamente eso, Elita Gracia. Él dijo al principio de su gestión que solamente de albitrios el ayuntamiento le llegaba del 100%, un 30% de la cantidad recolectada. Y esta empresa, o quién sabe en el aire, pero no se sabe cómo era que se evaporaba, se llevaba el 70% de los albitrios. ¿Por qué se ha aumentado la capacidad de recaudo? ¿No ha aumentado la capacidad de respuesta para tener una sociedad más justa? No, 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 porque eso no está necesariamente vinculado. Acuérdate que él no tenía la infraestructura propia para garantizar la recogida de basura. Yo lo que creo es, en el campo dicen que uno se arropa hasta donde le da la sábana, que él no sabía de qué tamaño era su sábana. Y tomó decisiones equivocadas, que él tiene que reconocer que se equivocó. Que no podía romper con toda la compañía al mismo tiempo. Otro problema que tiene también es la incapacidad de ser humilde y aceptar las críticas que vienen de diferentes sectores sobre la gestión que está teniendo Santo Domingo. Bueno, lo que tenemos que reconocer... Mira, hay un grupo también que tiene que reconocer que se equivocó, que fue lo que votamos por él, y lo que le estamos esperando para el 24, porque esa es la democracia, ¿sabes? No, no, porque eso es así. Eso no es... Ahí no hay que y qué. Mi mamá me llama a mí y me dice, pero tú me dijiste que te ibas mejor. Es lo único que tiene que decirle. Dice de él que él no ha hecho auditoría porque él le debe el triunfo también a los peledeítas. Bueno, no te metas por ahí. ¿Y por dónde tú no te vas a meter? Porque es que yo no entiendo por qué no se puede hacer una auditoría. Yo te voy a decir una cosa. Creo que fue Interior y Policía que solicitó una auditoría, ¿verdad? Sí. Sí, varios, varios. Pero el Interior y Policía la solicitó para la policía. Sí, hay varias entidades que están solicitando auditoría. Uno sabe que la actual Cámara de Cuentas tiene... Sus limitaciones. Tiene sus limitaciones. Pero guarda la formalidad y pídela. Y después echarle la culpa a la Cámara de Cuentas por no hacerla. Yo creo que él la pidió. No, él pidió una revisión de la auditoría anterior. O sea, que la mala, que ustedes saben que era motrenca, él pidió una revisión de... O sea, la de Hugo Cuento. Sí. Que revista la de Hugo Cuento. Ah, no, pues también. No, no, no. Porque una revisión implica una nueva perspectiva del mismo periodo. Él lo pidió cuando estaba Hugo Álvarez que se haga una revisión de esa revisión, de esa auditoría que se hizo. Y de esa auditoría... No, no, no. Sulema está preguntando por Nathalie. Tú sabes, Sulema, que Nathalie tiene un trabajo, se puede decir que principal, que es en acento. Entonces, ella está de viaje. El otro día andaba para Cotu y yo no sé por dónde anda ahora. Cada vez que ella ande de viaje, no va a estar aquí. Porque es así. Usted sabe que la... Venden el piscoteo. Exactamente. Hay veces que el Giovanni no está porque lo llaman a medianoche. Tu abogado lo llaman a las 12 de la noche. Ay, verdad que debimos de sacar eso. Tenemos jefes, tenemos todo. Tenemos jefes suyentes, pero tranquilos. No me calienten, que después no me dejan salir. Estos tipos que lo llaman a las 12 de la noche, pero los periodistas, las periodistas, con frecuencia... Ustedes, yo no hago el patio los viernes porque normalmente me voy de viaje. Porque cuando yo consigo un picoteo, lo llevo el viernes para poder viajar con tranquilidad. Claro. Esto sí está bueno. Miren, Alda, yo me pregunté porque en el día de... Tengo dos días analizando unos casos, óyeme, y son unos miles de miles de millones de pesos que el Estado le debe a gente a la que le ha expropiado tierra. Sin embargo, yo veo... De hecho, hay incluso hasta títulos, muchas cosas que hay que revisar. Sin embargo, yo veo un frenesí por darle continuidad del Estado a un sinnúmero de obras que son obras importantes, sí, pero que tú no puedes darle para adelante sin tú haber cumplido con el que es dueño de eso. O sea, aquí hay discusiones sobre obras, carreteras, vías y obras importantes, incluso hasta escuelas. En las que se construyó, se le dio para adelante, pero el dueño de esa tierra es el que me lo importa. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que has juntado dos cosas. Una es, porque yo no sé de derecho, una es la necesaria continuidad en algunas obras que son fundamentales, y otra es el pago de las obligaciones del Estado a las personas lesionadas por esas obras. El Estado está obligado a pagar todo el daño o la lesión que provoca. Y eso no implica la paralización de cosas que son fundamentales, porque hay otras que yo creo que deben revisarlas. No, pero lo que tú tienes, lo que yo te digo es, no, no hay por qué revisarlo, pero lo que sí tú tienes que verificar es, cuando tú asumes, porque por eso es lo importante, antes de todo el Estado, saber sobre la base de qué se está fundamentando toda esta obra y toda esta discusión, porque ahorita resultará que el Estado terminará anunciando, hicimos una o terminamos esta obra por el valor de tanto, y cuando tenga que pagar el inmueble, cuando tenga que pagar la tierra, cuando tenga que pagar el valor titular de ese bien, terminará siendo por otro, y eso es un gran negocio. Al que si tú no lo transparentizas en las obras que tú estás haciendo, entonces tú vas a continuar con el mismo Estado delincuencial, la misma opacidad. No, pero yo creo que hay gente que quiere la opacidad, Giovanni. Sí, por eso. Mira, déjame decirte algo que ya lo hemos dicho en otra cosa. Hay gente que para poder robar tiene que tapar el robo los rojos. ¿Cómo iba Lorenzo? ¿Es así? ¿Quién dijo Iván Lorenzo? Ah, pero dile a esta gracia que te cuente eso, lo de Iván Lorenzo. No, no, pero lo de Iván Lorenzo es para unos raíces. Yo lo tengo, no, no lo tengo por ahí. Déjenme ver si lo tengo. Voy a ponerlo, creo que lo tenemos ahí en el chat. Sí, yo lo puse en el chat, déjenme buscarlo en el chat, porque yo lo puse ayer porque el senador Lorenzo dijo que la investigación de la corrupción le hace daño a la seguridad jurídica. A la seguridad jurídica. O sea, hay que seguir robando y no someter a la gente a la justicia ni investigar porque sí. Porque eso como que afecta el país. Entonces uno cuando oye eso, uno lo que tiene que reírse porque no le queda otra. Ay, pero yo quiero la entre línea. La seguridad jurídica. Eso es que se está moviendo la ley de extinción de dominio. Mira, 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 a ver ahí, tú a ver, Giovanni, el video. No, yo lo tengo aquí, déjenme subirlo. Se puede sustentar solo sobre la base de propiedades desde la dirección de persecución de la corrupción, desde la dirección de persecución de la Procuraduría General de la República y del PECA. Entonces yo pienso que eso, lejos de ayudar al gobierno, manda una mala imagen internacional y afecta considerablemente lo que es la inversión extranjera. Porque ya se está evidenciando que en República Dominicana no hay seguridad jurídica. No lo hay en el ámbito de persecución, una persecución seria a la lucha contra la corrupción. No lo hay en ninguno de los tribunales donde han evacuado sentencias como el caso reciente del Tribunal Superior Administrativo que recientemente evacuó un alfesio jurídico con lo que tiene que ver con la resolución que dictó la Junta Central Electoral con los partidos políticos y la distribución de los recursos. Entonces todo esto nos manda una muy mala señal en términos internacionales por lo que tiene que ver con la seguridad jurídica. Y ayer, senador, disculpe. Miren. No, 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 no. No, porque no hay un miembro del Comité Central de la Suprema. Está bien. Mira, lo que yo le puedo decir a eso es que nosotros estamos transmitiendo en la 91.7 con Luisana Matriz, así como en los canales de Altagracias Saratar, en YouTube y síganos en Instagram, en Sin Maquillaje, en Sin Cuento. Vamos a nuestra primera pausa.